Bueno, juzgado número 3, aquí con el doctor, un amigo, el doctor Rubén Pavetti, aquí en las oficinas de licencia de conducir, donde sacamos el carné, donde venimos a arreglar alguna multita si nos portamos mal. ¿Cómo anda, doctor? Buen día, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. Algo que yo no sabía, nobleza obliga, y chargábamos antes de la nota, se han dividido los juzgados, cosa que no pasa muy a menudo y es una de las únicas excepciones o pocas excepciones a nivel provincial. Hay un juzgado donde se tramita todo el tema multas de tránsito y su juzgado que todo lo que no es tránsito, pero todas las otras situaciones que se dan a diario, así es, ¿no? Sí, acá somos 3 los jueces, 3 juzgados, jugado 1, jugado 2, que se ocupan exclusivamente del tema tránsito, es decir, todo lo que son infracciones de tránsito. Este es un juzgado, diríamos, medianamente nuevo, del año 2014 que está funcionando, por el cual nos ocupamos exclusivamente de todo lo que no es tránsito, es decir, infracciones relativas a obras privadas, relativas a medio ambiente, a sal, es decir, el control de los comercios, la nocturnidad, en fin, es muy amplio, muy, muy amplio, por eso es interesante que la gente lo entienda, que aquí no, por ahí a veces la gente pregunta, pero ¿cómo? Ustedes no ponen multa de tránsito. Claro, sí. Bueno, muchísimo más que tránsito, porque, por ejemplo, en el caso puntual del cual creo que ustedes... Sí, de un tema de la clausura de un geriátrico. De la clausura de un geriátrico. Que no es ni el primero y lamentablemente pareciera que no va a ser el último. Bueno, ese es otro de los temas en los cuales venimos trabajando hace bastante tiempo. En este momento tenemos tres lugares que fueron clausurados ya definitivamente y este es un lugar donde se hizo una clausura preventiva, ya que le falta una serie de condicionantes. Se procede, de acuerdo a la ordenanza, a clausurarlo y a notificar a los familiares para que retiren los internos. ¿Cuáles son esas anomalías, doctor? Bueno, edilicia. Edilicias, una parte son edilicias, otra parte son higiene y otra parte el exceso de internos. En este caso es un geriátrico, diríamos, pequeño. Tiene que haber cuatro, de cuatro a seis, y había ocho internos. O sea, ahí estamos con un condicionante que no corresponde. Así que, bueno, hasta que no cumplan con todo lo que se le está exigiendo, no vamos a permitir la actividad nuevamente. ¿Estas clausuras vienen por alguna denuncia de algún familiar o de personas allegadas o por inspecciones mismas del municipio? No, no, son por inspecciones. En este caso puntual lo veníamos monitoreando hace del año pasado, en los últimos días del año pasado, se le notificó, yo le notifiqué la clausura preventiva. Si no cumplían en un lapso de diez días, se lo volvió a inspeccionar, no cumplieron y se procedió a la clausura. O sea que lo estamos haciendo con otros también que están inspeccionados. Y bueno, aquellos que por ahí no podemos encontrar con alguna denuncia, intervenimos automáticamente y ahí sí clausuramos hasta que no resuelvan el problema. Más allá de la situación que requiere su intervención, porque estamos hablando, usted decía, cuatro y había ocho, digamos, alojados, ¿cómo es la reacción de los familiares? Porque los familiares, a ver, deberían saber esto o no lo saben, pero después tienen que salir a buscar otro lugar para sus familiares. Claro, la situación de los familiares es muy especial. Por eso se lo pregunto. Muy especial, es decir, yo no quiero cargar en la responsabilidad de los familiares porque cada familia es lo que se llama un mundo. Todos tienen alguna situación muy particular. En este caso puntual no hemos tenido inconveniente, se les ha avisado cada uno de los familiares y los han retirado. Entiendo que están en sus casas particulares. Y si este lugar lo acondicionan, no va a haber problema, van a poder volver. Pero yo creo que a veces achacarle la pura responsabilidad a los familiares no está bien. Creo que sí, son responsables, por supuesto, en cuanto al control y vigilancia de lo que ocurre en el lugar. Pero creo que la máxima responsabilidad recae en los inescrupulosos que habilitan, que mejor dicho habilitan, que se dedican a esta actividad sin cumplir con los requisitos que la municipalidad le exige. Doctor, hay muchos temas para hablar, seguramente lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero una y lo más cortito posible. ¿Cómo estamos con el tema de la nocturnidad? Porque se han dado algunas situaciones, ¿no? De violencia, en algunos lugares se dan casi todos los fines de semana, otras no, lugares emblemáticos de la ciudad en distintos puntos, peleas de adentro, no hace mucho tiempo una persona con un cuchillo que estaba fuera de sí, tuvieron que pedir más refuerzos de la policía, peleas afuera, robos de motocicletas. ¿Cómo se está trabajando en eso? Bueno, es un tema recurrente, creo que lo estamos viendo a nivel nacional. No es una sensación, es la realidad. Es una realidad, es una realidad, tengo que reconocer que es una realidad. Dentro de los lugares, mayormente no tenemos inconveniente. El problema está afuera. Afuera, la responsabilidad ya es, bueno, de la policía, pero también de los propietarios de los lugares. Es decir, yo creo que en ese aspecto ya lo hemos charlado y lo estamos tratando de poder solucionarlo de alguna manera. Hemos tenido tres o cuatro situaciones complicadas. A veces nos encontramos con que no respetan los horarios. ¿Más gente de la debida? Más gente de la que corresponde que esté. La última que se había hecho en el autódromo había un exceso importante de personas. Bueno, se le ha aplicado una multa arriba de los 150.000, 200.000 pesos. Y bueno, lo demás, sí, es un problema. Creo que los lugares tienen que estar, bueno, se le exige de igual manera. Nosotros a todos le exigimos previamente a un evento que sea importante, o aunque no sea importante, personal de seguridad, las medidas de seguridad son sumamente importantes. y la cantidad de personas que ingresan al lugar. Pero sí, es un tema, un problema que los chicos, por un motivo o por otro, tenemos inconveniente. La verdad que lo tenemos. Doctor, muchas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. El doctor Rubén Pavetti. Gracias.